y junto con Nacho Castro, que es figurín que es pensable en todo este entrabado. Y bueno, me gusta siempre dejar constancia de eso porque él tiene dificultades siempre para asistir a estas camiones por horario, pero que bueno, que quede constancia de que él está plenamente actuando en todo todo su mundo. Bueno, yo como en otras ocasiones ya he comentado en la asamblea de socios, esa es una faceta que lógicamente ustedes tienen que conocer, la situación jurídica o el procedimiento político-judicial que nos presenta el club, pero que también tenemos que tener la prulencia de que no podemos abrir todos los datos al exterior, al público, porque puede ser contraproducente para los intereses. Vamos a empezar por la situación que ya todos conocemos de tesorería, todos conocemos que se metió un auto por el pueblo de Número de Cádiz, dando la razón a la Agencia del Fútbol, levantando el embargo del millón y tipo de euros que nos tenían retenidos y que nos impedían las subvenciones municipales, pero tenemos que decir que, si se acuerdan ustedes, yo informaba que en el bloque expediente había una comunicación, había un escrito de tesorería informando que no iban, o sea, que se sometían a la decisión del juez, que lo que el juez dictaminara lo iba a dar por bueno y así lo van a afectar, pero no ha sido así, han presentado un recurso, un recurso de reposición, les explico que el recurso no paraliza la decisión del juez, es decir, el tesorería levanta el millón y pico de euros de embargo, pero no tenemos todavía sin mesas en procedimiento, puesto que hay un recurso que contestaremos, acaban de haber llevado hace unos días y estamos preparando la contestación y trabajando en ello estamos. Eso lleva implícito que tesorería no certifica que estemos al corriente de pagos con ellos, puesto que todavía esta deuda no terminan de reconocerla como finiquitada, al margen de que ahora hablaremos de otras deudas que también existen con tesorería. Y eso implica, junto con la deuda que también ahora un poco hablaremos por encima que hay con Hacienda, lo que decía el presidente y decía Jesús que no podemos certificar, saben ustedes que para recibir subvenciones de la administración pública hay que certificar que se está al corriente de pago tanto con Hacienda como con tesorería. Y el club, pues por desgracia, ni está al corriente de pago con Hacienda, ni está al corriente de pago con tesorería, con lo cual tenemos cerrada la puerta de subvenciones que no se han venido de manera oficial desde el Ayuntamiento, que no se han venido de manera oficial desde la Diputación o de cualquier otra institución pública. Decía Jesús, y también lo hemos comentado en otras ocasiones, que bueno, que los 39.000 euros que nos habían embargado de taquillas, que pensábamos que nos podrían devolver de inmediato, estamos pendientes de, la semana próxima va a ser difícil, por cuestiones ya de fecha, la siguiente semana santa, pero la anterior posiblemente ya tengamos una reunión en Ganes, que iremos tanto Nacho Castro como yo, a reunirnos con la rama concursal de la tesorería, bueno, para negociar esto, ¿no? La tesorería es uno de los acreedores concursales de la Agencia de la Cruz del Fútbol, no solo deuda ordinaria, sino deuda privilegiada, que ahora hablaremos también un poco de eso, y ellos, pues tienen la... entendemos, pues tampoco nos lo han confirmado hasta que llegamos a esta reunión, tienen la intención de bien retener toda la cantidad, o bien retener una parte, hacer números con nosotros y devolver o no, según corresponda, y bueno, lo pelearemos. Decía también que con Hacienda hay más deuda, no podemos todavía, no tenemos, hemos pedido, a través del presidente, estamos haciendo gestiones con la delegación ya territorial de Sevilla, para también tener más reunión con ellos y poder poner en claro todo esto, pero sí tenemos una... nos han dado una primera aproximación unos 70.000 euros de deuda. Tampoco tenemos constancia como Hacienda es parte de los acreedores concursales de la Agencia de la Cruz del Fútbol, como pudiera ser que parte de esa deuda, o todo o nada, sea de esta deuda concursal que ahora comentaremos también. de Hacienda no le puedo decir mucho más, solo que no impide las subvenciones públicas como he comentado antes. Concursal, como decía Jesús, el club tenía y tiene, durante los ocho próximos años y los años anteriores, diagonal 38.000 euros mensuales de deuda ordinaria. ¿Vale? Esto es un poco más complicado, en un concurso de acreedores hay una deuda privilegiada, hay una deuda ordinaria y una deuda subordinada. La deuda ordinaria es la que se estaba atendiendo y no se está atendiendo al 100%, por lo que se entiende conmigo, que tampoco viene el caso, se ha atendido una parte de la deuda, pero hay otra que todavía no está atendida y que estamos en ello para apoyarlo. Y de la deuda privilegiada no se ha pagado prácticamente nada y también no quiere decir que tengamos que pagarlo de inmediato, pero que también sepan ustedes que eso está ahí y que eso son cuatrocientos y pico mil euros. ¿Vale? Insisto, no es una cosa de ir para mañana, pero sí tienen ustedes que saber que eso existe y que es ahí. El siguiente asunto del que les quiero comentar es la famosa ya también demanda de Harper. Puedo también llamar una aproximación más exacta. Nosotros estamos en tres procedimientos iniciales por la cuestión Harper. Uno de ellos, en uno de ellos nos reclaman 8.641 euros, que son unos buenos artes como ustedes saben, creo que también, presenta una demanda contra la Agencia de la Luz de Fútbol o la vía laboral reclamando una parte de una incapacidad y unos ingresos porque él recibió una cantidad, vamos a decirlo así, recibió una cantidad en A, recibió una cantidad en B y lo declara incapaz cuando era trabajador de la Agencia de la Luz de Fútbol y por lo tanto la pensión que él reclama a seguridad social, a la mutualidad y a la Agencia de la Luz de Fútbol la reclama por la totalidad de su ingreso o no por lo que cobraba en A en definitiva todo esto nos lleva a hacer procedimientos judiciales. Uno, en el que nos reclaman los 1.621 euros, otro, en el que nos reclaman hasta de la pensión que recibe que ya tiene establecida por seguridad social la diferencia hasta su jubilación eso cuando llegue el momento pues será una situación muy parecida a la que dio lugar al embargo del millón y pico de euros lo que también era por el mismo asunto y podríamos estar hablando de 200 o 200 mil mil euros lo que cuando llegue el momento Harper que suponga la agencia de fútbol y después la tercera demanda que va contra la agencia de fútbol contra la protección social y contra todos los equipos a los que Harper ha participado en su guerra deportiva pues también para unos cálculos de peso aquí la opinión de Nacho y mía es que pensamos que no nos va a reivindicar en ese sentido o a lo mejor nos podría estar beneficiando por los cálculos porque lógicamente en Harper entendemos que no se lesiona solo una agencia sino que ya venía con un historial de lesiones y que por eso decimos que hay que desentendirlo qué más tenemos también el nuevo asunto de Gabri ¿vale? Gabri futbolista de hace dos temporadas presenta también una denuncia vialaboral una demanda vialaboral por porque sufre bueno a sus futbolistas se le hace contrato aseccionado no se le da de alta en tesorería no es jugador profesional pero él lógicamente como trabajador del curso y le siente su situación como tal de trabajador profesional y nos hace una reclamación de momento porque sigue de baja por una lesión que sufre en los partidos deliguilla precisamente parece ser que no se le diagnosticó bien y se le agravó y de momento tiene una incapacidad que todavía no ha recibido de alta hasta el día de hoy no estamos los tribunales pero estamos negociando una reclamación de 7.963 euros estamos negociando y sí nos presentará como les decía esa reclamación ante la invención laboral o ante la invención laboral todavía no los tribunales que nos han supuesto bueno pues que nos hayan hecho digamos una paralela de darle de alta durante todo su periodo como puedo decir y eso genera unos 5.000 euros de deuda y nos quedaría un último asunto del que no les puedo dar demasiada información porque es que tampoco la tengo yo hace unos días Pablo antiguo entrador de la agencia del fútbol a través del presidente pidió bueno pues tener una toma de contacto con nosotros para aclarar una situación de una deuda que él decía que tenía con la agencia del fútbol que la agencia tenía con él y con su segundo entrador y su preparador físico y parece ser estamos en ello parece ser que esa deuda está en torno a 12-15.000 euros por los tres futbolistas y que ya está en los tribunales insisto no hemos tenido notificación ninguna por lo menos que sepamos si la ha habido antes no nos ha llegado y estamos intentando de poner también pie en pared con este tema y aclararlo pero que sepan ustedes que eso también está ahí y que vendrá la situación